Hola, soy María Emilia García y trabajo en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Facultad de Magisteri de la Universitat de València. En este webinar vamos a hablar sobre matemáticas manipulativas. Hablaremos por qué es recomendable usarlas en clase, nos centraremos en las aulas de primaria, buscaremos y analizaremos recursos sobre cómo trabajar las matemáticas manipulativas relacionándolo con el currículum y hablaremos también tanto de los beneficios de hacerlo como de las dificultades con las que os podéis encontrar en el día a día en el aula.